Cuando el Señor hiciera volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestras bocas se llenarán de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor con estos Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad, oh Señor Como los arroyos del Negev Los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Buenas tardes queridos hermanos Dios les bendiga Les acabo de leer el precioso Salmo 126 Es un Salmo realmente extraordinario Donde el Señor le prometía a su pueblo Israel Alegría, gozo, victoria El retorno a la tierra de sus antepasados Cosa que ya ha sucedido Y que todos sabemos perfectamente Y hay aquí también unas palabras muy bonitas Que yo creo que las podemos aplicar A cada uno de nosotros Los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Hay recompensa La Biblia dice que Dios es galardonador De los que le buscan De los que le honran Nosotros como bien saben ustedes En este programa Lo que queremos es honrar Y glorificar y levantar en alto El nombre de nuestro Señor Jesucristo El objetivo de este programa Ya lo conocéis perfectamente Dar respuesta a las preguntas Que todavía después de tanto tiempo Y de tantos programas Que ya hemos tenido Seguimos recibiendo Prácticamente a diario Créanme que me sigue sorprendiendo De que todavía muchos de ustedes Sigan este espacio Este tiempo Este programa Y que todavía Nos envíen sus preguntas Porque quieren indagar Quieren crecer Quieren aprender más y más De la palabra del Señor Yo me alegro muchísimo Porque el conocer la palabra de Dios Va a traer estabilidad Va a traer firmeza Va a traer crecimiento A nuestra vida Y conociendo la palabra de Dios Vamos a conocer mucho mejor A nuestro Dios Y vamos a poder adorarle Mucho mejor Y servirle mucho mejor Así es que les felicito A todos los que ya están conectados Y a todos los que se irán conectando A lo largo del programa Si les parece Vamos a orar Pedir la bendición del Señor Para que hoy Todo lo que estemos hablando Y compartiendo Sea de bendición Para todos ustedes Tomen nota Tomen papel y lápiz Y tomen nota De las cosas que aquí se comparten De las cosas que aquí se enseñan Porque después puede venir muy bien Repasar todas esas anotaciones Que programa tras programa Hemos hecho Oramos ya pues juntos al Señor Mis queridos hermanos Bendito Padre Celestial Te damos infinitas gracias Por este privilegio maravilloso Que nos das De poder tener un día más Este programa Donde queremos levantar en alto Tu precioso Y poderoso nombre Gracias Señor Por todo lo que hemos aprendido Por todo lo que hemos descubierto En tu palabra Pero queremos más Tenemos hambre de Dios Hambre de ti De tu palabra Señor danos esa sabiduría De lo alto Que nace y sale de tu corazón Para que podamos dar respuesta A las preguntas Que en estos últimos días Hemos recibido Ilumínanos Señor Que tu Espíritu Santo Sea el Maestro Divino Y que tú nos muestres A la luz de tus palabras De tu Sagrada Escritura Lo que tenemos que creer Y lo que no tenemos que creer Ponemos todo en tus manos En el nombre de Jesús Amén Y amén Aunque después sé que se van a ir Incorporando más hermanos Permítame decirles que Teníamos la ilusión De poder comenzar a viajar Con grupos Con muchos de ustedes A Israel Como así es Nuestro deseo Y el de ustedes Estábamos pensando Organizar un grupo Para el mes de enero Otro para el mes de febrero Pero nos están poniendo Muchas restricciones Todavía Está todo muy Muy cerrado Todavía todo está muy complicado Entonces Todos los que preguntan Acerca de los viajes a Israel No se preocupen Que daremos la información En cuanto la tengamos En cuanto se pueda viajar Con seguridad Porque ahora nos están poniendo Muchísimas Muchísimas limitaciones Y muchas de esas limitaciones No se pueden No se pueden cumplir Evidentemente Una de ellas Es estar vacunados Pero Israel Solamente reconoce Dos vacunas Las demás Como si no se las hubieran puesto Por lo tanto Vamos a esperar Vamos a seguir orando Y confiando en el Señor Las cosas vayan Digamos entre comillas Volviendo a su normalidad Y en cuanto tengamos Fechas En cuanto tengamos Ya la posibilidad La certeza De que podemos viajar Nuevamente a Israel Con grupos Se lo compartiremos A todos ustedes Y Esas personas Que tienen tanto deseo De conocer ese país Y de viajar con nosotros Y de yo poder Mostrarles Las maravillas De ese país Y de ver la Biblia De contemplarla Con vuestros propios ojos Y algunos incluso También se quieren bautizar Allí en el río Jordán No se preocupen Que en cuanto tengamos Toda la información Se la daremos Y disfrutaremos Y podremos viajar juntos Pero de momento Hay que esperar ¿De acuerdo? No se No se pongan tristes Porque el Señor Cuando llegue el momento Nos permitirá Viajar Y disfrutar De esos viajes Viajes que hemos hecho Durante 14 años Viajando varias veces Al año A un país A una tierra Que amamos tanto Bueno hermanos Si les parece Vamos a comenzar A responder A algunas preguntas Nuestra hermana Ana Carabajal No se exactamente Desde donde me escribe Pero este es el nombre De esta hermana Dice Yo quisiera saber Cuáles son los Los pecados Que acarrean maldición Hasta la cuarta Y quinta generación Como usted mencionó En cierta ocasión Bueno Si usted es creyente Si usted ha puesto Su vida Y su confianza En el Señor Esto de las maldiciones No tiene Que preocuparle Lo más mínimo Porque esto No afecta A los cristianos Que están en orden Que andan En santidad Y en obediencia Al Señor Yo sé que hay Algunos círculos Evangélicos Donde se asusta A la gente Con este tema De las maldiciones Incluso Muchos hermanos Han hablado conmigo Diciéndome Que han tenido Que ir A ciertos Y determinados Lugares Encuentros Convenciones Congresos Y han tenido Incluso Que pagar Para que alguien Les ministrara Y les sacara Pues los demonios Las maldiciones Que habían heredado O creían Que habían heredado De sus antepasados Bueno Yo le repito A usted Ana Y a todos Los que Nos están En esta tarde Viendo Y escuchando Que si ustedes Son cristianos Ustedes No tienen que tener La más mínima Preocupación Por este tema De las maldiciones Cristo Nuestro Señor Jesucristo Se hizo Maldición Para que nosotros Al recibirlo Al aceptarlo En nuestros corazones Como nuestro Señor Y Salvador Personal Heredásemos Bendición Nuestra vida No es una mezcla De maldiciones Y de bendiciones Al mismo tiempo Eso no es bíblico Eso es una herejía O usted está maldecido O usted está bendecido Y si está en Cristo Si está en Cristo Yo le cito Lo que dice la Biblia Después Lo que se diga por ahí Es otro tema Si usted está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todo es Hecho Nuevo Eso es lo que dice la Biblia Y eso es lo que tenemos que creer Ahora bien Si usted quiere saber más Sobre el tema este De las maldiciones Pues lo único que tiene que hacer Es por ejemplo Por ejemplo Ir al capítulo 28 Del libro de Deuteronomio O Debarín Como se conoce en hebreo Y usted A lo largo de ese hermoso capítulo Encontrará Las bendiciones Como consecuencia De vivir una vida De obediencia Sometidos al Señor Y a su palabra Y también Y también las maldiciones Que vienen Como consecuencia De no obedecer Al Señor Todo lo que no sea Obedecer al Señor Todo lo que no sea Honrar a Dios Todo lo que sea Darle culto al hombre Al ego Pues las consecuencias A corto y a largo plazo Son terribles Pero repito El creyente no tiene que estar Pensando en esto Porque el creyente va De gloria en gloria De victoria en victoria De triunfo en triunfo Y de bendición en bendición Y para mil generaciones Son las bendiciones De aquellos que aman Honran y bendicen Y sirven al Señor Por lo tanto Miedo como creyentes A este tema de maldiciones Ninguno Porque esto no es para nosotros Esto es para los que No honran a Dios Esto es para los que aborrecen Y rechazan a Dios Su amor Y su gracia Pero esto no es para los creyentes Por lo tanto No estemos preocupados Con este tema Y si usted Ha sido víctima De una mala enseñanza Diciéndole Que usted como cristiana Usted como creyente Pues tiene maldiciones en su vida Pues simplemente Lo que le digo No les crea No les crea Porque el creyente Nacido de nuevo Cuyo nombre Está escrito En el libro de la vida Lavado por la sangre De Cristo Sellado por el Espíritu Santo De Dios Templo del Espíritu Santo Etcétera Etcétera No tiene Maldiciones Sobre su vida Repito Cristo se hizo Maldición Para que nosotros Ahora Heredásemos Bendición Y vida eterna Así que El bien y la misericordia Nos seguirán Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Pero cuidado Estoy hablando Me estoy dirigiendo A creyentes en santidad A creyentes en orden No a carnales No a personas Que son una cosa En la iglesia Y otra En su vida privada O en sus hogares No me estoy dirigiendo A ese tipo de personas Se sobreentiende Que los cristianos No llevamos una doble vida Se sobreentiende Que los cristianos Vivimos en santidad En orden Sometidos al Señor Por lo tanto A esos cristianos Es a los que les digo Todo esto A esos que son carnales Religiosos Calientabancos Domingueros Que van a la iglesia Pero sus corazones No han nacido de nuevo Ni han cambiado Ni quieren cambiar La cosa es muy diferente Betty No sé de dónde Nos hace la siguiente pregunta Pastor Usted mencionó Que hay una ley universal Que es la de la siembra Y la cosecha Bueno Precisamente creo que fue hoy En el devocional Que la mencioné ¿Existen otras leyes Espirituales bíblicas Que los creyentes Deberíamos de tener presentes? Claro hermana Hay muchísimas reglas espirituales Por ejemplo La famosa Regla de oro ¿Verdad? Trata a los demás Como te gustaría Que te trataran a ti No le hagas a los demás Lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Eso es una regla Del reino de Dios Y todas las enseñanzas De Cristo Son reglas Reglas Que Tenemos que tener en cuenta Así que leyendo Los evangelios Usted Usted por usted misma Va a poder descubrir Cuáles son esas leyes Universales Que son de tremenda Importancia En Israel Hay una frase Que dice Que negued Medida por medida Midá que negued Midá Midá que negued Megá Es como decir Lo que sembramos Cosechamos Algo más o menos así Vas a ser tratado Como has tratado A los demás ¿Vale? Entonces Todas esas reglas De oro Todos esos principios Espirituales Para vivir Vidas cristianas Victoriosas Usted Las puede encontrar Por ejemplo En el famoso Sermón del monte Mateo capítulo 5 6 7 Del evangelio de Mateo Ahí tiene muchas reglas Universales ¿Verdad? Que funcionan Y que están ahí Para nuestro beneficio Y nuestro crecimiento Espiritual ¿Verdad? Bueno Por otra parte Nuestra hermana Laura Dice Yo no comprendo La expresión De primera de Corintios 11 26 Que dice La muerte del Señor Anunciáis Hasta que él venga Bueno Usted Usted está haciendo referencia Al momento de la comunión Al momento del partimiento Del pan y el vino Lo que se conoce También en algunas iglesias Como el pacto O la santa cena Bueno No solamente Proclamamos Con nuestras palabras La muerte La resurrección La segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Sino que también Hay actos Hay actos Hay acciones Que no necesariamente Son palabras Sino ya digo Actos Acciones A través de los cuales También manifestamos Un mensaje Claro y directo Por ejemplo Cuando nos bautizamos En agua Cuando alguien ve A una persona Bautizándose Sumergiéndose en agua Pues está dando Un mensaje Sin palabras De que esa Persona va en serio Con el Señor Que ha nacido De nuevo Que sus pecados Han sido perdonados Y que ahora Deja atrás Su antigua vida Para seguir a Cristo Todos los días De su vida Es un mensaje Sin palabras ¿Verdad? El momento De la Santa Cena De la Santa Cena Cuando tomamos El pan Y el vino Estamos dando Un mensaje Aunque también Hablamos Lógicamente Estamos dando Un mensaje De que De que Él murió Por nosotros En la cruz Que Él Incluso Incluso En la que En la que Va a venir Más suscripciones Cuando viene el Señor No de mis mensajes Sino seguidora De la palabra De Dios Porque los mensajes Que yo doy Son basados En la palabra De Dios Usted sigue Dice Los mensajes Los estudios Bíblicos Que se publican Estoy viendo Los estudios De escatología Que dio usted Mi pregunta es De que se trata El tema este Del nombre Blafemo Bueno En Apocalipsis Usted sabe Perfectamente Que se dice Que Estas bestias Que aparecen Ahí se habla De De esta De esta Institución Religiosa La gran Babilonia La ramera ¿Verdad? La que se ha Prostituido Con los reyes De la tierra Y embriagado Con la sangre De los mártires Que se viste De escarlata De púrpura De oro De piedras preciosas Que habita En la ciudad De Roma Etcétera Bueno pues Cuando habla De nombre Blafemo Nadie sabe Exactamente A qué se refiere Aunque yo he leído Algunos libros Que dicen Que el nombre Blafemo Se refiere A una frase Que llevan Ciertos Y determinados Representantes De algunas Religiones Muy mayoritarias Y seguidas Por miles De personas Bueno Nadie sabe Exactamente En qué consiste Ese nombre Blafemo Lo que está Bien claro Es que pondrá Un nombre Blafemo Un insulto A dios Y a su palabra Y habla Cerca de Todos los Acontecimientos De los últimos Tiempos Verdad La gran ramera El anticristo El falso profeta Etcétera Etcétera Que por cierto Dicho sea de paso Los últimos tiempos Van a ser tiempos En los que van A aparecer Cosas muy raras Cosas muy extrañas Incluso Incluso En las iglesias Porque ya que Cosas raras Y extrañas Y terribles Aparezcan en el mundo Pues no nos sorprende A nadie Porque los Hijos del diablo En qué piensan En las cosas del mundo Por lo tanto Eso es normal Pero que algunos Que se llamen cristianos Quieran imitar Y vivir Y comportarse Como la gente Del mundo Eso es algo Que realmente Nos deshonra Porque la iglesia Nosotros los cristianos No tenemos que imitar Al mundo Ni a sus A sus principios Por llamarlo De alguna manera Ni a la corriente De este mundo Nos tiene que arrastrar Sino todo lo contrario Nosotros los cristianos Tenemos nuestros principios Nuestra moral Nuestros argumentos Nuestra fe Nuestro conocimiento En la palabra de Dios Por lo tanto A nosotros el mundo No nos tiene que atraer Vivimos en el mundo El objetivo Es alcanzar A la gente Del mundo Para Cristo Pero este sistema De valores Del mundo Este sistema Faraónico Diabólico Manipulado Muchas veces Por medio de comunicación Etcétera A nosotros No nos tiene que seducir En lo más mínimo Porque nosotros Tenemos un modelo Que es Cristo Un estilo de vida Completamente Diferente Al del mundo ¿Verdad? Y por lo tanto Nosotros tenemos que tener Personalidad Criterio propio Nuestros principios Morales y espirituales Bien cimentados En Cristo Y en su palabra Y nosotros No nos vamos a dejar Seducir Ni engañar Ni manipular Por las cosas De este mundo Que son contrarias En la mayoría De los casos A la palabra de Dios Bueno Por otra parte Nuestro hermano Diego Dice en Daniel Capítulo 10 Los versículos 5 y 6 Hay una descripción Que se asemeja Bastante Con la del Señor Jesús En el libro Del Apocalipsis ¿Por qué siendo Un ángel Dejó sin fuerzas A Daniel? En otras apariciones De ángeles No ocurría eso Bueno Es que Dios No es un Dios Repetitivo Dios no siempre Se aparece igual Y además A ese ángel Que usted llama Lo más probable Es que sea Una mismísima Aparición De nuestro Señor Jesucristo Lo que pasa Que la palabra Ángel Que es la palabra Malaj Se puede traducir Por ángel Y también se puede traducir Por enviado Por lo tanto Fue un enviado El que se apareció A Daniel Y lo dejó Sin fuerzas Tembloroso Y muerto de miedo Entonces no estamos Hablando de un ángel Entre comillas Normal y corriente Sino que probablemente Haya tenido Una 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 visita De nuestro Señor Jesucristo Pre encarnado Porque Cristo No comenzó a existir Me imagino que ya Esto está bien claro El día de su nacimiento En Belén de Judea Cristo es eterno Es el verbo hecho carne Y hay momentos puntuales En los que parece Que se aparece A ciertos personajes De lo que llamamos El Antiguo Testamento Y por lo tanto El que otros ángeles Se hayan presentado A personajes Como Abraham Alope Etcétera Y no los hayan Dejado sin fuerzas No significa Que ese ángel O enviado Sea Pues uno De esos ángeles Verdad Que tantas veces Se aparecían A personas En el Antiguo Testamento Como para no perder Las fuerzas Que le parece Como para no tener temor Y caer rendido A sus pies Si se aparece El Señor Jesucristo En un momento puntual Verdad Por otra parte Primera de Corintios Capítulo 12 Versículos 27 y 28 Pregunta de David Dice Muchas veces Se ha hablado De que ya no hay Apóstoles Ni profetas Que todo eso Ya fue abolido Y discontinuado Y que básicamente Todos los que se Autodominan Autodominan Denominan Y proclaman Hoy como profetas Pues muchas veces Es por pura vanagloria Esto Yo estoy leyendo Literalmente Lo que dice David Este verso Se aplica O no En la actualidad Hay apóstoles Hay profetas Bueno de este tema Ya hemos hablado Muchas veces David Yo no sé si usted Es la primera vez Que se acerca A este programa Pero yo ya he hablado Muchas veces Acerca del tema Apostólico Del tema profético Y yo he dicho Que los profetas Hoy en día No tienen absolutamente Nada que ver Con el ministerio profético Del antiguo testamento Es decir Cuando se levantaba Un Jeremías Un Ezequiel Un Daniel Un Isaías En aquellos tiempos Pues hombre No podemos comparar El ministerio profético De aquellos grandísimos Varones de Dios Que si eran Verdaderos profetas Enviados Con palabra de Dios Para el pueblo Con muchas personas Hoy en día Que dicen Ellos o ellas Que son profetas Pero que en el fondo Uno a la luz De las sagradas escrituras Sabe perfectamente Que estas personas Ellos Ellos o ellas Se llamarán profetas Pero que de profetas Sinceramente Pues no tienen Prácticamente nada Hoy en día Muchos que se llaman Profetas Son personas Que van a las iglesias A endulzar Los oídos La mayoría De las veces De los creyentes Dios te va a bendecir Dios está contigo Serás una persona Importante Dios te va a llevar Por las naciones Llevarás el evangelio A todas las naciones De la tierra El Señor te va a bendecir Grandemente Serás prosperado Bueno Vamos a ver Yo he estado En algunas No en muchas Pero he estado En algunas reuniones Donde estos Profetas Actuales Estas profetizas Actuales Dan sus Supuestas profecías Y sinceramente Bueno Como se suele decir El papel aguanta Todo lo que uno le ponga Yo he estado En muchísimas reuniones Donde se le ha Profetizado Entre comillas Cosas a personas Que nunca se cumplieron Porque además Esas personas Al poco tiempo O después de un tiempo Murieron Y nunca se cumplió Lo que supuestamente Les profetizó El profeta Es decir No tengo Nada en contra De las personas Que dicen Que son profetas Lo que si estoy Totalmente en contra Es de personas Que se autoproclaman Profetas Que tienen como Carta blanca En las iglesias Que entran Y hacen Y dicen Lo que les da la gana Incluso en algunos casos Pasando por encima De la autoridad Del pastor Claro El pastor Se lo consiente ¿Verdad? Y con el tema De los apóstoles Yo sé Que hoy en día Hay personas Que tienen Ministerios Digamos Apostólicos Es decir Son profetas Son predicadores Son pastores Son evangelistas Son como de todo Un poco Pero vamos a ver Yendo a la palabra De Dios En la Biblia Hay 12 profetas Y punto 12 profetas Y nuestra fe Está basada Sobre los apóstoles Y profetas Eso dice la Biblia Claro Hoy en día Hay profetas Y apóstoles Por todas partes Pero bíblicamente Bíblicamente Hay o hubieron 12 apóstoles Y dice la Biblia Que en el cielo Habrá 12 Tronos Para los 12 Apóstoles Del Cordero Eso es lo que dice La Biblia Ahora que cada uno Pues allá Con su conciencia Pero yo no creo En absoluto Que muchos de los que Hoy en día Se llaman apóstoles Son profetas Son apóstoles Sinceramente Ellos creen Que son apóstoles Y se hacen llamar apóstoles Pero no lo son Porque primeramente Los apóstoles Los nombró el Señor En segundo lugar Para ser apóstol Tenían que cumplir Una serie de requisitos Bíblicos Y muchos De los que hoy en día Se denominan apóstoles No cumplen No cumplen Con esos requisitos Bíblicos Por lo tanto Yo sinceramente No reconozco A los apóstoles Hoy en día Son pastores Son siervos de Dios Son hermanos en Cristo Pero apóstoles no Aunque ellos dicen que sí Y en cuanto a los profetas Del Antiguo Testamento Vamos a ver Cuando un profeta De Dios Verdadero Era enviado Por el Señor Al pueblo Iba con palabra de Dios Era el enviado de Dios Era el que hablaba En nombre de Dios Hoy en día No es así Hoy en día No necesitamos Ir a un señor A una señora Llamada profeta Profetiza Para que me diga A mí Lo que mi Padre Celestial Ya en su palabra Me ha dicho Por lo tanto Más Biblia Más estudio bíblico Y menos ir detrás De hombres Llámense profetas Llámense pastores Llámense apóstoles O como se llamen Más Biblia Y menos ir detrás De los hombres Que muchas veces La gente En su ignorancia En su ingenuidad Por ir detrás De los hombres Han caído En falsas doctrinas Han sido manipulados Han sido engañados Y bueno Y tantas cosas Que lamentablemente Han sucedido Que si se hubiera Había ido A la fuente A la Biblia A la palabra De Dios No hubieran Ocurrido Y muchas Gente herida Y maltratada Y gente arruinada Incluso económicamente Iglesias divididas En fin La lista Sería Sería interminable Yo pienso Que muchas De las cosas Que han ocurrido Lamentablemente En el pasado Es debido A la falta De conocimiento Bíblico A la falta De apego A la palabra De Dios A la falta De conocimiento De las sagradas Escrituras Y a una Ignorancia Supina Y a una Ingenuidad Que no No ayuda En momentos puntuales Absolutamente Para nada Una hermana Llamada Leonarda Dice Tengo 65 Años Recién Me convertí Escuchándola A usted Por internet Gloria a Dios Que Testimonio Que noticia Tan linda Tan maravillosa Dios le bendiga Hermana Leonarda Si usted se ha convertido Por internet Al señor Dios le bendiga Dice usted Yo me convertí Durante el tiempo De la pandemia Quisiera participar De la santa cena Pero yo no estoy Bautizada Estoy sola En casa Y no asisto A ninguna Iglesia Mire Hermana Leonarda Discúlpeme Los demás Que están Escuchando Y viendo Este programa En directo A las 6 y media De la tarde Aquí En las Islas Canarias Usted se convirtió Con nosotros No se convirtió En una congregación No se convirtió En una iglesia Usted se convirtió Como dice usted Aquí En el tiempo De la pandemia Escuchándonos A nosotros Pues yo le digo A usted En el nombre Del señor Que hasta que usted Pueda ser bautizada O se integre En una iglesia Hermana Tome el pan Y el vino Nosotros Una vez al mes Participamos De la santa cena Lógicamente Con pan Y con vino Y retransmitimos El culto En directo Y ese día Los que están En casa Pueden participar Del pan Y del vino Además Su deseo Estoy convencido Que es bautizarse Pero no ha podido Porque ni siquiera Tiene un pastor Ahí a su lado Ni una congregación Por lo tanto Si me permite decir Yo soy su pastor Somos su iglesia Tenga toda la libertad Hermana Leonardo De participar Del pan Y del vino A veces Hay que poner Ciertas y determinadas Normas En las iglesias ¿Verdad? Pero en su casa Yo le digo Con toda libertad Hermana Tome el pan Y el vino Ahora el próximo mes Primer domingo de mes Y si no se ha Inscrito A la iglesia virtual Puede pedir información La iglesia virtual Va de maravilla La iglesia virtual Está esparcida Por muchas naciones De la tierra Tenemos a centenares De hermanos En todos los continentes Escriba Al correo De la iglesia Mi vida nueva Arroba Mi vida nueva Punto org Le repito Mi vida nueva Arroba Mi vida nueva Punto org Pide información Sobre nuestra iglesia virtual Le mandarán Una serie de reglas De doctrinas Estúdielas Léala Y creo que sería Muy bueno Ya que usted no tiene iglesia Ya que usted está sola En su casa Que usted pudiera Formar parte De nuestra iglesia virtual La iglesia virtual No es para gente Que tiene iglesia No admitimos No mandamos Petición de membresía A gente Que nos ven Que ven los devocionales Ven el programa Del pastor online Ven los cultos Pero son miembros De una iglesia Si usted es miembro De una iglesia Usted no puede pedir Membresía En nuestra congregación En nuestro ministerio Usted siga en su iglesia Sea fiel a su iglesia Apoye su congregación Apoye a su pastor ¿Verdad? Pero personas Que no tienen iglesia Como el caso De nuestra hermana Leonardo Que está sola Recién convertida Hermana Usted tiene todo el derecho De poder pedir Membresía En nuestra iglesia virtual Si así lo siente Y si así lo desea No le estoy presionando Ni mucho menos Bueno Vamos a otra pregunta Si les parece Susana Desde la frontera Entre Uruguay Y Brasil Dice He visto Las clases De escatología He comprado El libro De escatología Y mi pregunta Es ¿La Nueva Jerusalén Será aquí En la tierra? O en otro lugar Porque usted se ha referido También a la Nueva Jerusalén Donde estaremos Después de la tribulación Y durante la tribulación Bueno Vamos a ir por partes Durante el tiempo Del milenio El milenio Que es después De la gran tribulación A la ciudad de Jerusalén Se le llamará La Nueva Jerusalén Porque realmente Será nueva Será mucho más grande Estará la presencia Del Señor El Monte De los Olivos Se partirá Es decir La geografía El territorio De la misma ciudad De Jerusalén Será completamente diferente A esa ciudad Durante el milenio Se la conoce Como la Nueva Jerusalén Esa es la ciudad A la que tendrán Que ir Todos los años Las naciones Que hubieran sido salvas A celebrar La fiesta De los tabernáculos En la Jerusalén Terrenal Que también se llama Como la Jerusalén Celestial La Nueva Jerusalén La ciudad celestial Donde los cristianos De todas las denominaciones Si, si, si De todas las denominaciones No me equivoqué Porque hay una sola Una sola Nueva Jerusalén Y un solo cielo Ahí estarán todos los cristianos De todas las denominaciones Bueno, pues También se llama La Nueva Jerusalén Pero esa será La Nueva Jerusalén Celestial Donde pasaremos La eternidad Pero la Nueva Jerusalén Terrenal Será la ciudad Donde reinaremos Juntamente con Cristo Durante la etapa Del milenio No se confundan Tiene el mismo nombre Pero una es La Nueva Jerusalén Terrenal Y otra es La Nueva Jerusalén Celestial Capítulo 21 Y 22 de Apocalipsis Nos habla de la Nueva Jerusalén Celestial Capítulos anteriores Cuando se habla del milenio ¿Verdad? Zacarías capítulo 14 Nos habla acerca De cómo las naciones Tendrán que subir a Jerusalén A celebrar la fiesta De los tabernáculos Y la que no quiera subir Pues también dice ahí Lo que le va a suceder En esa temporada En ese año ¿Sí? Bueno, seguimos adelante Vamos a ver Nuestra hermana Noemí Desde Lima Perú Mi consulta Es acerca de los Acontecimientos Que ocurrieron Hace aproximadamente Un mes Un par de meses Acerca de los ataques Que hizo Israel A Palestina Bueno, vamos a matizar eso Porque no fueron ataques Que Israel hizo a Palestina Fue todo lo contrario Pero bueno Ahora hablaremos de eso Tengo algunos amigos Árabes Que se expresan De la peor manera Cuando se habla De Israel Y cuando ven Que apoyo a Israel El problema Se hace aún más grande ¿Qué les podría yo decir Acerca de ese ataque A Palestina? De tal manera Que ellos se convenzan De sus errados Sentimientos Usted no puede hacer Absolutamente nada Para convencer A un árabe Que ha sido criado En el más absoluto Odio y rechazo A Israel Para convencerlo De que Israel No atacó Palestina En este último Conflicto militar Que hubo Israel se defendió Legítimamente De los siete mil Y pico misiles Que desde la franja De Gaza Se lanzaron Contra ciudades De Israel Israel se defendió No atacó Y luego los pobres Palestinos Tuvieron que defenderse No, no, no Fue al revés Fue al revés Israel Si no se hubiera Defendido En este momento Estaríamos hablando Probablemente De millones De muertos En ese último Conflicto militar Que como bien Saben ustedes Se llevó a cabo En Israel Si no me equivoco Fue en el mes De mayo Siete mil Y pico Misiles Se lanzaron Desde la franja De Gaza Contra las ciudades De Israel Estamos hablando De ciudades enormes Como puede ser Tel Aviv Siderot Askelon Asdok La misma Jerusalén Donde cayeron Algunos misiles Y además Israel Tiene la famosa ¿Cómo se llama En español? Lo tenía en hebreo La cúpula La cúpula De hierro La kippah Barzel La cúpula De hierro Que cuando lanzan Un misil Desde la franja De Gaza Israel Digamos que lo Intersecta E impide Que ese misil Destruya Y mate Personas Israel se defendió Como cualquiera De nosotros Nos defenderíamos Si atacaran A nuestras esposas A nuestros hijos A nuestros nietos En nuestro legítimo Derecho Tenemos El derecho Y la obligación De defender Y de cuidar De nuestros Seres queridos Israel Tiene todo El derecho Del mundo A defenderse De estos Ataques De estos Misiles Que se lanzan Con el único Objetivo Contra población Civil De hacer daño De matar Indiscriminadamente Por el contrario Cosa que muchos No saben Cada vez que Israel va a atacar Avisa Avisa Llama Se pone en contacto Con los palestinos Anunciándoles Donde Va a atacar Que sector De la ciudad Va a atacar Y ellos Saben perfectamente Que si huyen En los minutos Que le da De ventaja A Israel No morirán Por lo tanto No es que Israel Atacó A los palestinos No, 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 no Los palestinos Atacaron En esta ocasión De una forma Terrible Los pobres palestinos Como algunos Los llaman De donde sacan El dinero Para comprar Y obtener Tantos miles Y miles De misiles ¿Por qué No se gastan Ese dinero En construir Hospitales Colegios Mezquitas ¿Por qué No se gastan Toda esa fortuna Que han despifarrado Comprando armamento Clandestino ¿Verdad? ¿Por qué no se lo gastan En dar trabajo A sus ciudadanos En ayudarles A tener un lugar Bonito Que pueda ser visitado Por millones De turistas ¿Verdad? Pues no Las autoridades Los grupos terroristas Que allí anidan Se dedican De vez en cuando Hace unos días Lo volvieron a hacer Aunque no se dice Mucho en televisión Otra vez atacar A ellos les da igual Si Si cae en una ciudad Con poca población O mucha población Israel Se defiende Y en este último ataque Que hubo en el mes de mayo Los palestinos Lanzaron Más de 7000 misiles Contra Israel La pregunta sería ¿Qué tendría Que haber hecho Israel? ¿Dejarse atacar Y no defenderse? ¿No utilizar La cúpula de hierro Que protege A Israel De ataques De enemigos Y dejar que las gentes Mueran Los niños Los ancianos Las gentes Por las calles Cuando van a trabajar Y a estudiar ¿Eso hubiera sido Lo correcto? ¿Esa hubiera sido La postura correcta De Israel Dejarse atacar Dejar Que destruyan Ciudades enormes Donde viven Millones de seres humanos ¿Estaría el mundo Más contento así? ¿Estaría contento Las Las naciones de la tierra Los árabes Los palestinos La comunidad económica europea La comunidad internacional Hubiera estado contenta Si Israel dijera Bueno Atáquenos Atáquenos Vamos a morir ¿Creen que hubiera sido Lo correcto? ¿Usted no va a poder Convencer jamás A una persona Que desde la cuna Ha sido criado En el más absoluto Odio y rechazo Al judío Porque dicho sea de paso El odio al judío No nace Después de 1948 Cuando se constituye En nación Ni después de 1967 Cuando lograron Recuperar la ciudad Donde ni siquiera Les dejaban entrar Al cótel Al muro Para poder orar No No El odio El odio No empezó ahí El odio Ya empezó Hace muchos siglos Muchas generaciones Atrás Vean ustedes Lo que Se hicieron A los judíos Lo que se les hizo A los judíos En la edad media Lean ustedes La historia Lo que se les hizo A los judíos En España Obligándoles A la fuerza A convertirse Al catolicismo Bajo pena de muerte O expulsión Como los reyes Españoles Expulsaron A miles De judíos De España Y hace poco Se les pidió Perdón Faltaría más ¿Verdad? Es decir El odio Al judío No nació En el siglo XVIII Siglo XIX Sino que Siempre ha sido así No digo Que todo lo que Haga Israel Está bien hecho Pero por favor No hablemos De que Israel Atacó La franja de Gaza Porque si los Palestinos Fueran un poco Más listos Podrían vivir Como reyes Porque las subvenciones Las subvenciones Que han tenido Y tienen De los países árabes Para poder tener Una franja de Gaza Preciosa ¿Verdad? Con costa mediterránea Un lugar donde vivían Ricos Judíos Y salieron Para entregarles Ese territorio A ellos Lo han destrozado Es una lástima Ver Niños que no van A la escuela Como a los niños Se les enseña A matar A degollar A infiltrarse Como si fueran Ratas en túneles Que han cavado Para llegar A un hogar Y apuñalar O acuchillar A una niña A un matrimonio A un anciano En fin Es algo tremendo Que yo sé Que mucha gente No entiende Pero por favor Por favor No hablemos De que Israel De que Israel Israel se defendió Y yo apoyo Que Israel Se haya defendido Como si atacara Mi país O el suyo Su gobierno Tendría legítimo Derecho De defenderse Totalmente O es que acaso No ponemos Cerraduras Y alarmas En nuestras casas En nuestros lugares De culto Etcétera Para cuidar Lo que es nuestro O usted Permitiría Que un extraño Que una persona Le violara Le quemara El negocio Le abusara De la esposa ¿Verdad que no? Pues Seamos un poco Un poco Inteligentes Y leamos Toda la historia Y no nos dejemos Manipular Por los medios De comunicación De hecho Le digo sinceramente Que muchos De los que hablan Barbaridades En contra de Israel Porque siempre Para ellos Son los malos Nunca Han pisado Israel Me pasó El año pasado Viajando en barco Cuando una señora Comenzó a hablarme mal De los judíos Y yo le pregunté ¿Usted ha estado Alguna vez en Israel? ¿Conoce a usted Palestinos personalmente? ¿Conoce a usted Árabes cristianos personalmente? ¿Conoce a usted A judíos? ¿Los conoce? ¿Ha estado usted allí? ¿Ha visto cómo viven? Y me dice No, nunca ha estado Entonces le digo Con todo mi respeto Señora Usted está hablando Sin conocimiento de causa Que es lo que pasa Muchas veces Cuando también se habla De la Biblia Sin conocer la Biblia O cuando también Se adora a Dios Y no se conoce a Dios Por eso Quiero terminar En esta tarde Diciendo Mis queridos hermanos Que en la palabra de Dios Encontramos este conflicto De Ismael Contra Israel Y encontramos este conflicto De Esaú Contra Jacob Así que Más Biblia Y menos televisión Más estudio De la palabra de Dios Y menos internet Y lo mismo pasa Con Israel Con la Biblia Con las vacunas Y con tantas y tantas cosas Que la gente se alimenta De comentarios De inconversos Gente que tiene Su corazón Lleno de odio De amargura Y de resentimiento Y sin embargo No son estudiantes De la palabra de Dios Si estudiaran La palabra de Dios Se darían cuenta De que Dios Es un Dios de amor Que nos dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Cosa que En otros libros Sagrados Se enseña Todo lo contrario A matar A derramar sangre El odio Es la causa Principal Y no como dice La palabra de Dios Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Que Dios nos ayude A honrar Y a servir A nuestro Dios Gracias a todos Los que han estado Conectados Durante este tiempo Siempre Quiero aprovechar La oportunidad Para dar gracias A las personas Que oran por nosotros Se le agradecemos Profundamente Y a las personas Que también Apoyan Muchas veces Con sus ofrendas Me preguntan Cómo lo podemos hacer Saben que no suelo Nunca Prácticamente nunca Hablar de esto Pero como hay Tanta gente Que está preguntando Cómo podemos Ayudarles Mandar una ofrenda Apoyar vuestro ministerio Miren Usted tiene que entrar En nuestra página web Las 3 W Punto Mi vida nueva Punto Org Y donde pone Donaciones Allí encontrará Por ejemplo El sistema Paypal Ahí usted puede mandar Su ofrenda Es muy fácil Rápido Y seguro Queridos hermanos Dios les bendiga Les amamos Estamos muy contentos Y muy agradecidos Por todo lo que en este tiempo El Señor nos ha Concedido Por todas las puertas Que se han abierto Y por tantas cosas Que están sucediendo Estamos recibiendo Muchas llamadas Y mensajes De pastores De Latinoamérica De otros países Pidiéndonos publicar En sus programas De radio De televisión Nuestros devocionales Los cultos Siempre y cuando No pidan dinero En nuestro nombre Pueden utilizar El devocional El pastor online Si lo van a utilizar Para pedir dinero En nuestro nombre Totalmente prohibido Recordarles Que el Centro Evangélico Vida Nueva Solamente tiene Un canal de YouTube Y un canal de Facebook De vez en cuando Se levantan por ahí Algunos que abren Una página web O abren un Facebook O abren un canal de YouTube En mi nombre O en nombre del ministerio No El único canal de Facebook Que tenemos nosotros Como iglesia Es este Al cual usted Ahora mismo está conectado Y un solo canal De YouTube Que se llama Centro Evangélico Vida Nueva Todo lo que salga De eso Es falso No somos nosotros No mande dinero A personas que se hacen Pasar por nosotros Que no lo son Sino que están Usurpando Una identidad Que no les corresponde Terminamos Dándole gracias Al Señor Orando a nuestro Dios Padre Celestial Muchísimas gracias En esta tarde Por este privilegio Que me has dado De entrar en contacto Con tantas familias Con tantos hijos Hijas tuyas Que te aman Que se preparan Cada día En oración Escudriñando tu palabra Para servirte mejor En tu reino Señor Ayúdanos A mantenernos firmes Contra las acechanzas Del maligno Porque no ignoramos Sus maquinaciones Y queremos Señor Que nos des Discernimiento espiritual Y sabiduría Para conocer La verdad De la mentira Y saber Diferenciar Una cosa De otra Gracias Por cada uno De los hermanos Que hoy han estado Conectados Y por otros Que después Cuando se suba Esto al canal De youtube También lo podrán Ver y disfrutar Guárdanos Guárdanos De todo De todo Peligro De todo Mal En el nombre De tu amado Hijo Jesús Amén Y amén Mis queridos hermanos Dios les bendiga Intentaré Poquito a poco Y leyendo Todos Los mensajes Que ustedes Han estado Mandando Y enviando Durante el programa Dios les bendiga Les mando un saludo Nos vemos mañana Si Dios quiere En el devocional Como siempre A las 9 de la mañana Hora nuestra Aquí en las Islas Canarias De madrugada En otros países Dios les bendiga Gracias por haber estado Con nosotros Y adelante Disfrutando De nuestra comunión Y de nuestra relación Maravillosa Con el Señor Bendiciones